Reporte 100 Pues la evolución Y la consolidación De ese espacio que hoy Con gran tristeza Veo totalmente Decaído e incluso me atrevería A decir agonizante Si decaído y agonizante ¿Por qué? Fíjate que Había una serie de irregularidades Yo dejé el Musas en el 2019 En el mes de diciembre del 2019 Y desafortunadamente en el 2018 El gobierno del estado Sin previo aviso Y sin nosotros siquiera imaginar Fusionó El Museo de Arte Sonora al Instituto Sobre la Universidad de Cultura Fue una decisión bastante Irresponsable Y muy poco Meditada, incluso Ni siquiera se preguntó O se averiguó La real situación o lo que esto podía traer ¿Qué trajo esto? Esto trajo una serie de trabas Y de indefensión Para el espacio Un espacio enorme Que ahorita estaba escuchando A la titular Del Instituto Sobre la Universidad de Cultura Que ha repetido en muchas ocasiones Que este espacio Es uno más de muchos Que tiene su cargo el ISC Cuando sabemos que esa Bueno, que el ISC Trae una problemática De presupuesto De infraestructura De muchos años atrás Y le agregas Y le añades Una infraestructura Como Musas Y ni siquiera Laudotas De presupuesto Extra Pues entonces Estás cometiendo Un homicidio Al espacio Es asesinar el espacio Ahora bien Antes de irnos Estuvimos aguantando La situación Para consolidar Una colección Que le va a dar vida Y que le ha dado vida Al espacio Es la única colección De arte contemporáneo Pública Que existe en este país Fuera de la Universidad Nacional Autónoma De México En UNAM La misma gente Que creó La colección del MOAC De ese museo Creó la colección Del Musas Es bien importante Este Señalar Que yo vengo aquí Como un ciudadano En pleno derecho De sus En pleno De derecho De poder Opinar Sobre un espacio Que es público Pero que además En la creación De esta colección Además de Edgardo Ganado Kim Que fue El creador De la colección Nacional Octavio Aventaño Trujillo Que fue La regional Yo soy donador De esa colección Nosotros A nombre de mi familia Dejamos dos piezas Por lo cual Tengo la voz Completa Para poder Este Cuestionar ¿Y esa colección Está en riesgo Actualmente? Bueno mira La colección Estuvo Está No lo sé Si está ahorita En riesgo Estuvo en riesgo Porque estuvo Todo el mes De mayo Y junio Sin aire acondicionado En las salas Después Las autoridades Del ISS Decidieron retirar Una parte Y guardarle Las oficinas Administrativas Del MUSAS Que creo que Sería más fácil Ponerle nombre Y apellido A las cosas Es decir Están en las oficinas Administrativas Es el único espacio Que tiene aire acondicionado En ese espacio La gente Y digo la gente Porque no es nada más La señora Rascón Ha habido Otras personas Que están preguntando No precisamente A la señora Aldaco O a la señora Moreno Que son las Que están por ahí Si no se preguntan Donde están mis piezas Se ha pedido Que las muestren Y por alguna extraña razón Hay un Una cuestión De secretismo Por ahí Y no quieren abrirlo Yo entiendo Que el museo Está sin aire acondicionado Pero no veo Mayor problema Para que la gente Fuera Y observara Sus obras Si Como deben Estar resguardadas Esas obras Si están en las oficinas Administrativas Que es el único sitio De aire acondicionado Para empezar No es el sitio En que deberían de estar No es el sitio ideal Para esas obras Ahí se trabaja Ahí la gente Entra y sale Pero Físicamente No hay más Donde estar Las señoras Se han defendido De diversas formas Pidiendo Confianza Pidiendo Pues son Funcionarias Serias Nadie pone en tela De duda eso Pero estamos hablando De funcionarias públicas No tienen por qué pedir Esa confianza Gratuita O sea Tienen que mostrar Tiene que haber Una transparencia En ese sentido Si Incluso Acusan De que dejamos Irresponsablemente Esa colección Te platico Cuando nosotros Formamos esa colección Con ayuda de Muchísima gente En toda la república Mexicana Incluso Humberto Musaquio Es una persona Muy connotada A nivel nacional Ha estado escribiendo En el periódico Excelsior Haciendo un llamado Al gobernador Llamado Del cual Yo hago eco Yo no me dirijo Ya a la señora Directora del Instituto Solorenza de Cultura Porque no está en sus facultades Lo que nosotros pedimos Yo lo que pido Es que se revise La situación jurídica Y administrativa De Musa Si se le regrese Su Independencia Administrativa Para que pueda sobrevivir Es demasiado complicado La misma señora Lo ha dicho No tuvieron El tiempo Ni la capacidad Ni el presupuesto Para poderle dar El mantenimiento De rutina Todo este discurso Comenzó Hablando de una Redignificación De silitización Del Musas Ya ahorita Llegamos a un punto En que ellas mismas Dijeron Que bueno Las licitaciones Eran muy complicadas No habían tenido tiempo No han tenido recursos Y quieren revisar Etcétera Simplemente Están ganando tiempo Para que venga otra vez El tiempo templado Y poderlo abrir al público Sin tener el aire acondicionado Hay personal técnico Hay profesionales Dentro de Musas Preparado para Resguardar estas obras Pero actualmente Está ese personal Siempre lo hubo Siempre lo hubo Incluso había Personal técnico Para los aparatos Del Musas Siempre de su fundación Los corrieron Los despidieron Hace unos meses Imagínate tú Con esa infraestructura Tan complicada Gente resguardando ahí Había Bueno Corrieron al museógrafo Que tenía Desde antes De la fundación Del Musas Capacitado A nivel internacional Invitado Por diversas Asociaciones Museos Etcétera A dar conferencias Inclusive Ernesto Urias Espinosa Lo acaban de correr También Estaba Mónica Villegas Que era la persona Que le estaba dando Seguimiento a la colección Ahorita Ni custodios hay Corrieron a los custodios Corrieron a la gente De limpieza La plantilla laboral Del Musas Está menos del 50% De lo que era O sea Se ha ido Desintegrando La infraestructura Y la plantilla laboral Del espacio Eso es preocupante ¿Por un tema De austeridad O por un tema Ideológico Político? No No te sabría Yo no quisiera Contestar eso Porque caería En un hall En el cual no quiero caer Por una mala decisión Si te lo puedo decir El museo No puede estar así La colección No puede estar así Nosotros exigimos Transparencia Queremos ver las obras No veo cuál sea el problema Para mostrar las obras Estén donde estén El museo no está en peligro Está caliente Sí Entonces si las obras Están en las oficinas Administrativas Pues que las abran ¿Cuál es el problema? Ahora bien La señora acusa De que nosotros No dejamos eso legalizado La gobernadora Había de instrucciones Al estar ya fusionado El MUNSA Nosotros acercamos Con la iniciativa privada Con artistas Las donaciones De las piezas Todo está registrado Si tú ves estos catálogos Sí Aquí lo traigo Por ejemplo Cada pieza Está registrada Con sus características No hay mucho que Por ejemplo Adán Paredes Cactus en cerámica 2016 Moderado en barro Medidas variables Adquisición mediante el programa Pago en especie De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Nos vamos a otra Hugo Lugo Ensayo para elaborar Un desastre Detalle de instalación pictórica Dos mil Dos cuarenta Por seis mil centímetros Adquisición mediante el programa Pago en especie De la Secretaría De Hacienda Y Crédito Público Cada cosa Está detallada Todo está registrado No hay ninguna duda Por ejemplo Nos vamos A otra Jan Hendrix Vanacia Integrofilia De la serie Drawing the Distance Agua tinta Con acuarela Cuarenta y ocho Por cuarenta centímetros Donación de las familias Burs Becerra Burs Almirudes Y así nos vamos Pieza por pieza Todo está registrado Inclusive En el dos mil veintidós Hay una pieza De Pedro Reyes La que tiene un valor Alrededor de ciento Veinte mil euros Que fue adquirida Por la familia La rínaga Ocete De aquí De Hermosillo Buenos amigos Gente muy cercana Y muy amante De las artes Y Esa pieza Fue solicitada Por el Marco De Monterrey Para una exposición La pidió Pedro Reyes El artista Sabiendo que estaba aquí Cosa que le da Entra Musas A un circuito Vaya Expositivo Y Quiebra por una parte Nata En fin Ponen aquí Un valor manifestado De la obra De cinco mil dólares Es una tontería Se fue el valor simbólico La obra estaba Valuada en ciento Veinte mil euros Lo pueden corroborar Con el artista Estado de conservación Que guarda la obra Buen estado Entonces los contratos Se hacen en un momento Todo está ahí registrado Todo está perfectamente Estabilizado Creo que ese discurso De defensa De no querer Abrir El espacio De no querer Mostrar lo que está pasando Pues opera en contra De la De la autoridad Y hay una parte Positiva De todo esto Creo que Se ha logrado Visualizar A tal grado El espacio Y la problemática Que tiene Que seguramente Ya debe estar En manos De las autoridades Las noticias O las novedades Ojalá Se retome El tema A mí me encantaría Poder platicar Con el secretario Educación y Cultura Que es la cabeza Del sector Con el mismo gobernador Del estado Para que vean La conveniencia De devolverle Su autonomía No puede ser Una Un apéndice De este organismo Sí Y también Bueno La duda persiste Sobre si la obra Está Las obras Están resguardadas La colección Está bien resguardada Dentro de las instalaciones De Musas Yo le preguntaba A la directora Del Instituto Soledad de Cultura Que si permitiría Entrar a la A la señora Blanca Rascón A supervisar La obra De su hermano Que tiene Encomodato Hacia el Instituto Soledad de Cultura Bueno Hacia Musas Y decía Que no Que no Que no podía Ella abrir El museo Para que cada Persona que tuviera duda Pudiera ingresar A supervisar Que debíamos confiar En su palabra Y en la Confianza Y en la palabra De la directora De Musas De que están Bien resguardadas Las obras Pues yo le sugería Pues graben un video Bueno A ver Juan Carlos Es que Es que la respuesta Creo que no corresponde A una funcionaria pública De una titular De ese nivel La confianza Es otra cosa Aquí estamos hablando De transparencia Estamos hablando De seguridad Y por otro lado No veo El problema Digo Fuera de la temperatura Que reina En el interior Del Musas Y si la gente Está dispuesta A entrar Dentro de ese calor Pues no veo Cuál es el problema De mostrar Ahora Estás hablando De una persona De la ciudad Blanca Rascón Pero es mucha gente La que tiene interés No veo Por qué no puede Entrar la gente No veo Por qué no lo puedan abrir O buscar un mecanismo De transparencia Pero sobre todo Dejar de denostar O dejar de hablar De que es un grupo Reducido Hay por ahí Una carta De Change Que el Consejo Cultural Ciudadano Lanzó en el mes De febrero Que lleva ya Más de 7 mil firmas Buscando La Reorganización De la cultura En Sonora Llamando la atención Del gobernador Hacia la titular Del Instituto Sobre esa cultura No es mi interés Yo no pido Absolutamente Nada A la señora Yo simplemente Quisiera visualizar La necesidad De que ese espacio Recupere su Autonomía Su operatividad Su independencia Curatorial Que es importante Juan Carlos Sí Pues está aquí El exhorto Hacia el gobernador Del estado Alfonso Durazo Y también El exhorto Que hace Rubén Matiella Al titular De la Secretaría De Educación Y Cultura Aarón Grajeda Bustamante Para que atiendan Este tema De musas Y también Bueno Pues para que resuelvan Las dudas Que hay en la comunidad Artística En la comunidad Cultural Sobre el estado Que guardan Las obras Una vez que Se descompuso El aire acondicionado Que estuvo Caliente lugar Que están En unas oficinas Administrativas Las obras Y que estará cerrado Quien sabe hasta cuándo Está programado Cerrarse Desde el 3 de junio Hasta el Hasta finales de octubre Ahora hay una situación Ahí también La señora habla Con mucha ligereza De que Todos los musas Se cierran Y no hay ningún problema Creo que está mal La señora Para cerrar 5 meses Un espacio de ese tipo Tiene que haber Una justificación Una justificación Que esté avalada Por un proyecto Por un presupuesto Yo recuerdo Que tú mismo Le preguntaste Cuál era el presupuesto Que tenía Y también se lo preguntaron En otros medios Y la ciudad No supo responder Digo Están trabajando En ello Entonces Cómo Cierra Sin antes Saber A dónde vas a llegar Sí Qué es lo que va a pasar Porque digo Redignificar Eso no es así Digno siempre Estado del espacio Desilitizar Nunca fue elitista Pero digamos Que ahí entraríamos En otro tipo De conversaciones Creo que es importante Si pudieras Mostrar este Contrato Juan Carlos Para que se viera En la audiencia Está firmado En el 2022 Para que veas Que no es mayor problema Cuando hay voluntad Ese contrato Se firmó En el mismo día De una de las obras Así se pueden firmar Todas Lo que haya faltado Y que no se haya Acatado La ordenanza La ordenanza Que dio la gobernadora Que iba más En el sentido De que quedara Protegida por un patronato Sí Y no se hizo Vino la pandemia También es otro tema La señora Habla Y dice ¿Por qué ahora ¿Por qué ahora se fijan En que no hay aire acondicionado? Y cuando la pandemia No se fijaban Que no había aire acondicionado Ahí me permito Me consta Que si estaban Resguardadas En aire acondicionado Nunca estuvieron Sin aire acondicionado Y eso es muy fácil Que lo Sí Que lo Este Corroboren Ahora Que un funcionario De ese nivel Diga ¿Por qué ahora Si se fijan Y entonces no? Me parece también Fuera de lugar Creo que no es la respuesta Juan Carlos Sí, Rubén Matilla Exdirector del Musas Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Estaremos atentos Para darle seguimiento Al tema Reporte 100